El Atlético de Madrid es Borja de Arceza, atención ahora al Atlético de Madrid, ¡Mamia! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Logo Selena de Ruano! En 10 minutos lo que ha hecho, ¿qué digo en 10? En 5 minutos el Atlético de Madrid ha marcado 3 goles Y ha puesto la eliminatoria muy de cara para el conjunto colchonero Gol de Roro que marca el 1-3 en una gran jugada y lo ven Qué buen balón entre líneas de Borja Garcés El balón picadito tremendo de Roro para poner el 1-3 en el marcador Cómo la pica ante la salida de Iñaki Peña Y ahora ya lo que necesita el FC Barcelona